La niña de las manos mágicas ¿Y de qué se trata? De una niña de que el otro día fue al parque y encontró a unos músicos tocando y que a ella le gustaba el piano y entonces su deseo fue tocar el piano y su papá le tocó, le compró uno Un perro grandote A ver, platíqueme de qué se trata ese Que primero está chiquitito y luego se huele más grandote y más grandote Va creciendo Ajá ¿Y qué pasa con el perrito? Este, no sé, come a personas Escribo, hago actividades de manualidades He hecho cuentos y también he inventado personajes y allí le hice un pez Dígan Este tiene, es un poco despeñado, es mago y utiliza espadas y magia El taller Palabritas pretende estimular el desarrollo de los niños a través de las actividades creativas y permanecerá hasta el viernes 5 de agosto en las instalaciones del Ágora de la Ciudad Es gratuito y de cupo limitado Para más noticias, Jorge Briones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!